Salgo sin destino, persigo viejos caminos en busca de algún secreto, de alguna historia que seguro han de esconder, pero yo la voy a encontrar. Hace rato vengo viajando, nada, pero vi a Roseleste, que llamó mi atención. Creo que es una capilla. Acá estamos cerca, lo vi a Lonesa. Acá está. Hoy salí sin destino en busca de ver qué se podía encontrar y bueno, ya me estaba repitiendo porque hubo muchos kilómetros sin nada y de repente aparecía esta capilla. Así que vamos, los invito a descubrir su historia. Esto es Siguiendo Caminos, mi nombre es Rafael Pérez. ¡Vamos! Siguiendo Caminos Bueno, por lo que ven, hay mucho bien. Así que tuve que buscar un reparo. Por lo que dicen unas placas, la capilla la construyó Pedro Manassedi en 1901 y fue restaurada en el 2001. Miren el detalle este. Sinceramente no había visto otro y me gusta mucho. Me da un toque que otras capillas no tienen. Bueno, justo me estaba yendo y me encontré con un devoto de la capilla que venía a cumplir una promesa. Así que aprovecho y se los presento y les va a contar un poquito de historia de la capilla. Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, yo soy José y soy muy devoto de la Virgen acá. Siempre vengo a agradecer, a cumplir promesas de la Virgen que realmente me dio y a pedir por mi familia, por mis hijos, mis nietos. Así que siempre le voy a agradecer. Estoy a 8 kilómetros del pueblo Cañarroquín y vengo a pie, en bicicleta, en moto, según la promesa que tenga. Y bueno, vengo acá y me gusta venir y pasarla lo mejor que puedo. Vengo, abro y le rezo a la Virgen. Porque, qué sé yo, este Virgen tiene una historia de muchos años. Esto fue un señor de acogido a Manaceri, por lo poco que yo sé. Él cuando compró todos estos campos acá, no recuerdo bien la cantidad de hectáreas, pero él le había prometido a la Virgen que si cumplía, o sea, le salía bien el negocio, después de pagar el campo y todo, le hacía las capillas. Pero ya tiene más de 100 años esta capilla que el hombre la hizo hacer. No sé bien cómo fue la historia, pero bueno, ahora están los herederos y bueno, vienen gente, por eso está linda, acomodada, pintada. Quedaron los hijos de los hijos, los nietos, no sé bien. Él viene y las acomodan, le cortan el pasto, la hacen arreglar, la pintan. Claro, me contabas que había quedado en mal estado y después hicieron otra promesa. Exactamente, otra promesa más de un colono acá, que se le iba bien la cosecha y esas cosas, de años malos que venían, para poderlo, o sea, agradecérselo, es como que él la compuso a la capilla, le hizo arreglar, le hizo arreglar el techo porque llovió un poco, la pintó. Yo sé por la historia de este hombre, porque yo lo conocía. Y bueno, acá se hace la misa todos los 8 de diciembre, en el cura párrafo de Cañarroquí y él da la misa. Entonces la gente, acá alrededor, los colonos, los dueños de campo, vienen y se juntan y se regresan ese día, casi siempre por la tarde. Acá, bueno, ahora faltan unas plantas, pero había unas arboleras hermosas, muchos años atrás y la gente venía y se quedaba, pasaba el rato en la tarde. Y bueno, es así, lo poco que yo conozco de la historia es así. Así que por lo que hablábamos antes, cumplió varias promesas ya la capilla. Sí, a mí, por ejemplo, lo que yo le pedí a la Virgen, se me dio. O sea, por eso vengo. Perfecto. Y vengo y le rezo y bueno, me gusta venir. Siempre vengo solo, o a veces con mi señor ahora o la familia, pero vengo, me gusta venir acá, me siento bien, me hace bien. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Sé que hay mucho por averiguar. A medida que lo voy a averiguarlo, lo voy a ir agregando a la descripción. O va a parecer escrito el del video. Y bueno, espero que les guste el biperinado. Entre el casco y el viento, poco pelo que me queda. Se dio la casualidad de encontrar un reboto que no pudo contar su historia. La mayoría de las veces lo pasa. Espero que te haya gustado el video. Que te suscribas, que le des like o compartas si fue de gusto. Y si te gustan las capillas, su historia, acá o acá, te voy a dejar un link para que le hagas clic y pueda ver otro video sobre capillas. Bueno, te invito a que me acompañes. Vamos a seguir viajes. Esto es Siguiendo Caminos. Yo soy Rafael Taylor y algo remoto, Casalvito. Vamos a comprarse. Gracias.